Regreso a la llamada. Drew, ¿viste lo que pasó allá afuera? Yo quiero entrar a ese combate de escaleras y tú eres el que lo tiene que hacer pasar. Tanto como yo quisiera, no ganaste, nadie ganó técnicamente. Me tienes que poner a mí en el combate. Mira, hay mucho que procesar y yo necesito eso, procesarlo antes de tomar una decisión. Ponme en el combate. ¡Uf! ¡Oh, un momento! Adam Pearce, ¿viste lo que pasó allá afuera? Es justo que sea yo quien entre al combate de Money in the Bank. Seamus, como le dije a Drew... ¿Drew? ¿Qué? ¿Estabas hablando con Drew? Ah, están tratando de hacerme daño a mí, de hacer cosas a mi espalda. No, no, no. Lo mismo que le dije a él. Hay mucho que procesar. Mucho pasó entre ustedes dos. No quiero escuchar excusas, Pierce. Quiero resultados. Resultados, ¿eh? ¡Wow! No es fácil su trabajo.